El jaguar, un depredador maestro en la caza de caimanes, se dedica principalmente a perseguir presas medianas y pequeñas, incluyendo ciervos, tapires y capibaras. Sin embargo, algunos jaguares se han especializado en la caza de caimanes, empleando tácticas diversas para capturar a estos gigantescos reptiles. Lo que realmente sorprende en este video es la magnitud del caimán capturado. Su tamaño es, sin duda, colosal. No olvides dejar tu like.